Música Este partido será una prueba antes de comenzar nuestra andadura en Ondaluc Televisión de Rota para llevar a todos los hogares los partidos tanto de la Unión Deportiva Roteña como del Club Deportivo Rota. En esta ocasión les vamos a ver a estos dos equipos bastante diferenciados en cuestión de veteranía. Tras una incidencia técnica, bueno, vamos a comenzar con la retransmisión de este partido y vamos a presentar a los dos equipos y vamos a presentar también a nuestro compañero en la misión de decirnos técnicamente cómo va a transcurrir este partido, don Josémi Dominguez Alconchel. Buenas, Josémi. Buenos días, Pepe. Buenos días. Un placer estar contigo aquí en el Puntas Velas. Y nada, esperemos que sea un partido limpio, que los puntos se queden en casa y darle la vuelta ya al cromo en la iniciativa que está con la Unión Deportiva Roteña. Bueno, pues tras este primer momento de partido y primeros fallos en la retransmisión en cuestión de que se nos ha ido la luz aquí en el estadio Arturo Puntas Velas, pues vamos a dar las alineaciones para deciros que la Unión Deportiva Roteña jugará con Pablo en la portería, Cristian, David León, Pablo Muñoz y allá atrás en la zaga en el centro del campo Curro, Cristian Cebada, Pedro Mariño, Juanan y Cárdenas para arriba estar con Joaquín en el banquillo junto a Toni López estarán Carlos, Rafa como portero suplente y José, Antonio y Chico, Chino, Sergio Chino. Bueno, ataca el club deportivo Pozo Blanco que ha metido ahí en varias ocasiones a la Unión Deportiva Roteña atrás y está pues llevando en estos momentos la iniciativa del partido un Pozo Blanco que está con Vicente Calonge en la portería con Fran Alberto, Fernández, Miguel Márquez, Valentín, Juanjo, Domingo, Charraf, Vega, Iván, Adriano y en el banquillo junto con Juan Carlos Quero estarán Arevalo Medina, Ángel García, Carlos Moreno, Elu, Alejandro y David Rubio. El árbitro del partido será el sevillano Adrián Salinero González asistido en las bandas por José Cuaresma, José Cuaresma Giraldi y Adrián Caro Márquez. El campo ha resistido bastante bien la lluvia de esta pasada madrugada y presenta un estado aceptable aunque en algunos sitios ya se nota pues que el terreno de juego estará pesado y en el transcurso del juego pues lo mismo pues nos hará pasar una mala jugada. Vemos que la disposición del Pozo Blanco aquí no ha venido a replegarse atrás en estos primeros minutos y está intentando meter arriba, ojo, aquí ha estado a punto de controlar Adriano en el área. José Mí, ataca el club deportivo Pozo Blanco, ¿verdad? Sí, como sabemos el Pozo Blanco tiene un equipo muy ofensivo con personal joven, gente también veterana que componen un muy buen equipo con muy buen trato de balón, vemos la intención que tiene desde el primer momento que es colgar balones arriba y jugar rápido por banda y nada, en principio vemos una formación de un 4-2-3-1 el Pozo Blanco muy clara y la roteña que ha salido un poco despistada y nada, esperemos que estos sean simplemente los primeros compases de minutos, Pepe. Bueno pues, eso es lo que esperamos, José Mí, que poco a poco se vaya haciendo el equipo de Toni López con el mando del encuentro y que lo que es el tiempo, cuidado que hay en la frontal a punto, bueno, vaya el control del Pozo Blanco, arriba, esa pegada de Juanjo a robo de Alberto Fernández, presiona el Pozo Blanco y bueno, vemos que ataca, que presiona arriba el Pozo Blanco, José Mí, eso es peligroso, ¿eh? Sí, como hemos dicho, es un equipo que ofensivamente juega muy bien el trato del balón y sobre todo tiene muchas ocasiones durante el partido, vemos que viene de dos resultados Viene de dos resultados muy favorables, le ganó en La Palma y también al Cartaya a domicilio, dos equipos fuertes de la categoría y yo creo que vamos a ver un buen partido, siempre que, como digo, que la Unión Deportiva Roteña coja las riendas del partido y sobre todo que le eche cara, que le eche cara porque hoy necesita una victoria y el equipo que tenemos enfrente es bastante fuerte, Pepe. Sí, no, eso es lo que se preveía desde los primeros minutos de partido, ¿no? Que el Pozo Blanco con la veteranía, jugadores, a mí, con edad bastante alta, ¿no? Algunos con 38, 36, 32 y que pueden meter ese toque, ese toque de veteranía a lo que es el transcurso del partido contra un equipo excesivamente no, ¿no? Pues eso es fundamental, sobre todo meterle el plus de ese de veteranía que me estás comentando con también con muchos chavales jóvenes, que son chavales que han subido de los juveniles que también están entrenando en Pozo Blanco en el primer equipo y un poco eso es el fin de toda cantera, ¿no? El tener los dos equipos con veteranía y a la vez, mira, una ocasión clara ahí por banda del Pozo Blanco. Y sí, sí, la verdad es que está llevando, está llevando la rienda del partido el club albinegro no ha venido aquí a pasearse, no ha venido a encerrarse, cosa que puede favorecer si no se cometen errores porque como mejor juega la Unión Deportiva Roteña jugando con espacios libres y con bastantes espacios para correr, ¿no? para lanzar esos contragolpes con dos extremos como son David León y Cristian García. Ahora hemos visto otra jugada, otra jugada de peligro en las botas de Adriano, de Tacón. Lo intenta todo Adriano, hay que tener en cuenta Adriano, ¿no, Cemil? Sí, por lo que estamos viendo, las tres jugadas más importantes del equipo visitante vienen de las botas de él. El extremo derecha, juega también desde el interior, cuando tiene balón el equipo se hace delantero, cuando no tiene balón ayuda al centro del campo, la verdad que físicamente es un portento y habrá que tener mucho cuidado con él. Bueno, pues esperemos que lo mismo que tú has dicho, que físicamente es un portento este equipo, Cemil, o sea, también los jugadores que son más veteranos pues vayan bajando un poquito el listón, porque vemos que en defensa el número 14, Charraf, está pasadito un poquito, ¿no?, de peso, ¿no? Son jugadores que combina la veteranía con la experiencia y eso es muy importante en un equipo en esta división. Sí que es verdad que el puntas vela es un campo que se hace pesado, sobre todo en la segunda parte, y sobre todo lo importante, como yo le comento al míster, es tener opciones de llevarnos el partido y llegar al minuto 80 con opciones de que los tres puntos se queden en casa, Pepe. Así que esperemos que el físico también le pese a ellos y que el puntas vela se le haga grande hoy a ellos. Eso esperemos, ahora va a sacar David León desde la banda, ha sacado corto, pero ha llegado el que tú decías, precisamente Adriano en labores defensivas, está ahí ahora como metido como casi de lateral derecho, increíble, ¿no? Ha empezado muy fuerte Adriano, esperemos que baje un poquito el listón porque si no van a tener bastantes problemas tanto Cárdenas como David León, ¿no? Sí, me recuerda un poco a antiguamente cuando jugaba Marcelo en el Madrid, ¿no? Toda la banda para él, un carrilero completamente hecho lateral cuando no tiene el balón el porzo blanco y luego se hace extremo y delantero a la vez. Esperemos que en esa banda podamos aprovecharla y entremos varias veces por ahí. Bueno, esperemos también que le pase como le está pasando al Madrid, que Marcelo ha caído en un estado de forma un poco cortito y por eso el Madrid no funciona, ¿no? Bueno, ya todo el mundo no tiene 21 años o 16 como cuando llegó Marcelo, Pepe. La verdad que hoy en día la primera división, esta temporada a mí me encanta, el partido de ayer el Barcelona-Sevilla fue un espectáculo porque se ve que hay equipos como el Alavés, equipos que vienen fuerte de abajo que va a darle a la liga otra dinámica, ¿no? De la últimamente la que estamos viendo. Sí, evidentemente. Y bueno, y Santerestegen, ¿no? Santerestegen que salvó en cuatro ocasiones al Barcelona, ¿no? Santerestegen que hace lo importante que es tener un buen portero, un buen portero como Terestegen que luego al final de temporada, si no le da 15, le da 20 puntos al Barcelona porque ayer fue un escándalo. Bueno, pues lo mismo que decimos que todo es cuestión también en algunos momentos de físico. El físico del Pozo Blanco, con esta presión al que está sometiendo, pues tiene que remitir en algún momento, pero además ya la Roteña, pues está intentando llegar a la meta de Vicente Calonge. Aquí en este primer corne, pues saca bien desde atrás Vega y el tiro bien. Bien terminado la jugada, como dicen los entrenadores, ¿no? Ustedes los entrenadores no decían eso, hay que terminar esa jugada y probar fortuna, ¿no? En el tiro de Cárdenas, ¿no? Es importantísimo, yo se lo digo siempre a mis jugadores, importantísimo terminar la jugada, sobre todo las que llegan a balón parado, porque el equipo no puede permitirse una segunda jugada, un contraataque del otro equipo. Pues eso, Cárdenas, que era uno de los últimos jugadores que estaba en la frontal, pues probó fortuna, evidentemente, a petición de esas jugadas marcadas por el míster, ¿no? Bueno, cuidado, que ahí va intentando llegar, pero la velocidad de David León, ante Valentín, se ha hecho notar, ¿tiene bien cubiertas los dos laterales la Unión Deportiva Roteña, Ocemi? Sí, estamos viendo que tanto con Cristian como con David León están ahí haciendo un partido muy serio, van a tener mucho, mucho trabajo hoy, esperemos que también la incorporación de Ayala, que es una incorporación súper importante para la Unión Deportiva Roteña, le dé la seriedad que necesita este equipo y sobre todo que la confianza, la confianza tanto en el míster como con el equipo. Pues sí, es verdad, no solamente Ayala, es un jugador que técnicamente ahí en la defensa está bien, corta, va bien de cabeza, es por el mando, ¿no? Sí, Ayala es un jugador que de los que te transmite, ¿no? Te transmite seriedad, te transmite mando, jugador de vestuario, y bueno, ya nos lo demostró aquí las temporadas que estuvo en la Unión Deportiva Roteña, que el equipo se afronta muy bien a él, y él se deja querer sobre todo por la afición y por el equipo, y eso es muy importante. Bueno, pues parece ser que ha habido aquí una falta sobre Cárdenas, le ha pisado el número 20 Iván, pero no lo ha visto el árbitro, que hasta ahora está pasando desapercibido, porque el juego no da para ninguna entrada de consideración. Juega, inicia de nuevo el juego, ahí está el número 6, que danza en profundidad para que sea Vega el que intenta el centro, corta bien desde la defensa Ayala, ahí juega Cristian Cebada, corta en defensa Juanjo ante la salida de Cristian García. Ahí tiene que entrar un poquito más en trabajo Curro, ¿verdad? Porque es el que lleva la manija del equipo y es el que tiene que poner cordura, el que tiene que echar el balón abajo y el que tiene que iniciar jugada, ¿no? Sí, estamos viendo que a Curro le pasan todos los balones por encima, por arriba, le da la afronta ahí, muy buen corte de David, muy buena. Vamos a ver si llega Cárdenas, no, se le va, se le escurre el balón por línea de banda, pero llega, llega en velocidad esos balones buscando la espalda de la defensa, le llega bien para que corte en esos momentos David León, tanto por la izquierda y Cristian Cebada en el centro, Pablo Muñoz, tiene hoy sí la ayuda moral de Ayala. Sí, es importantísimo, es importantísimo hoy y creo que el equipo está muy enchufado, he podido hablar con varios jugadores, el equipo tiene muchas ganas de borrar la pasada jornada, la goleada que le produjo el Castilleja y la verdad que el equipo está enchufado, lo veo bien, veo ahora una ocasión, va a ser muy larga, muy larga por banda derecha y no va a llegar Cebada. Sí, sí, intentaba Pedro Mariño no meter un balón a la espalda de la defensa, pero con excesiva fuerza, se ha ido por línea de fondo y el partido sigue, en estos compases, 13 minutos y medio que llevamos de encuentro, el empate a cero aquí en el Arturo Puntas Vela. Desde Rota Directo llevamos esta retransmisión que va a ser posible durante todas las jornadas de aquí a final de temporada y esto pues el que quiera colaborar en el tema de publicidad pues se ponga en contacto con Cayetano Herrera. Bueno, pues el equipo, el equipo lo ha pasado mal en los primeros minutos pero parece que se está poquito a poco soltando el dominio, ¿no? Sí, como hemos dicho, se están quitando la presión, los nervios y poco a poco cada vez se está jugando mejor. Es importantísimo lo que estabas diciendo, Pepe, que Curro coja las manillas del reloj, como que dice en este caso, que coja la dinámica. Ahí hay ocasión ahora del Pozo Blanco. Está jugando por la derecha Vega, va a poner el centro, lo pone cortito y corta bien Curro en labores defensivas, lanza arriba para Joaquín, el defensa que se cae. Joaquín como único delantero, como isleta aquí arriba. Cuidado, Curro no ha podido conectar con el balón y vuelve a ver un contragolpe, charrada, lo corta David León. David León para Joaquín que controla con el pecho. Vamos a ver con quién conecta Joaquín. Bien para Cristian García. Cristian García levanta la cabeza otra vez para Joaquín. Ahí está Cebada. Pedro Mariño que cambia la orientación del juego para Cárdenas que controla pero le arrebata la posesión. Vamos a ver, ahí se ha hecho del balón, pero el fuera de banda es favorable al equipo pozo albense. Minuto 15 de esta primera mitad, el marcador sigue aquí en el punto de la Unión Deportiva Roteña 0, Club Deportivo Pozo Blanco 0. Va a sacar Charraf desde banda y bueno, ahí la presión arriba entorpece la salida del balón, recupera la Unión Deportiva Roteña Cárdenas para Juanan. Juanan, ¿qué puede haber? Puede haber jugada Juanan. Ahí se ha hecho un lío, no ha podido meter el balón, no ha podido sortear a la defensa y el centro ya demasiado largo. Se le han echado tres jugadores encima Juanan. Cuidado, contragolpe. ¡Qué bien para Pablo Muñoz! Y vamos a ver, no pita nada el árbitro ahí en esa jugada. Balón para el extremo lateral y corre camino Adriano. Otra vez al centro, juega para Iván. Iván ha cortado la defensa de la Unión Deportiva Roteña. Cuidado, Mariño no puede hacerse con el balón y recupera nuevamente Iván. Iván corta Ayala, corta Ayala de cabeza, una de sus mejores armas. Cuidado, que puede llegar, ¿no? Cristian Cebada y la jugada al portero ante la presión de Cristian Cebada. Balón en largo, ahí va a llegar. Ha habido falta de Cristian Cebada que fue a taponar la salida de Fran. Y, bueno, una falta, como se suele decir... Tástica. Tástica, ¿no? Exactamente. Vemos, Pepe, la presión de la Unión Deportiva Roteña también a los laterales de ellos. Es importante. Ya que ellos lo que hacen es una transición muy rápida. Defensa-ataque. Casi el balón no pasa por el centro del campo. Por eso decíamos lo de Curro, ¿no? Que no está habiendo muchos balones, pero porque no le llega. Ni le llega defensivamente, ni ofensivamente tampoco. Así que ellos hacen una transición muy rápida, como hemos dicho. Defensa-ataque. Con balones largos buscando la espalda de los laterales de Rojillo. Pero por ahora, aguantando bien el equipo local y cogiendo un poquito también ya el mando del partido. Que eso es importante. Muchas bajas, ¿no? En el equipo de la Unión Deportiva Roteña. Recordamos a David Velázquez, Lucu, también Alberto. No es de la partida... Juan Mateo. Bueno, muchas bajas, ¿no? Para un partido, ¿no? Tampoco Rubén Gómez. Para un equipo humilde como la Unión Deportiva Roteña, tener seis o siete jugadores fuera de combate es importante, ¿no? Sí, y sobre todo jugadores de la columna vertebral de Toni, ¿no? Jugadores de su confianza, jugadores que saben que lo van a dar todo en el campo. Y luego de, como hemos dicho, ¿no? De la derrota tan sufrida la semana pasada, es importante que estén todos los jugadores. Y en este caso, pues, Toni ha tenido que rectificar otra vez el equipo, sacar a un equipo nuevo, sacar a una alineación seguramente que no sería la que yo estuviera pensando a principios de semana. Pero bueno, a todos los jugadores cuentan, y muchas veces jugadores que a lo mejor no cuentan desde el principio, son los jugadores que más sorpresa nos pegan, Pepe. Y eso es importante también, que esté todo el equipo enchufado. Eso es importante. Todos los jugadores son buenos, y deben demostrar que están aquí porque quieren jugar al fútbol. Pero claro, para un entrador, tú eres mixto semi... Es complicado. Es complicado que tú empieces la jornada con siete jugadores menos de la plantilla. Y dices tú, bueno, ¿qué pasa aquí? Bueno, ahí está la falta de Sharaf. Sharaf, que es veterano. Y está dando el callo, ¿eh? Se le ve... Sí, 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 sí. Jugador veterano, lateral derecho, que hace las funciones también de extremo, como hemos visto con Adriano, se compenetran los dos muy bien, se hacen muy bien las coberturas y las permutas. Pero a ver, Pepe, a ver si aguanta todo el partido. Vamos, si aguanta todo el partido, me lo llevo. Me lo llevo para los cadetes, ¿eh? La verdad es que Sharaf es un tío que se le ve, se le ve que sabe situarse. Pero claro, dicen que cuando falla el físico, falla también la colocación, y falla la mente, y fallan muchas cosas, ¿no? El físico es fundamental. El físico es fundamental porque va arraigado con la mente, como dice, y lo importante es tener cabeza. Puede ser muy técnico, puede ser físicamente un portento, pero cuando la cabeza te deja de funcionar, Pepe, en el fútbol, y sobre todo con la presión que se está viendo en el campo, esperemos que la segunda parte se le haga el pozo blanco, sobre todo atrás, que es donde veo a la gente un poco más veterana, que se le haga pesado el puntas velas, y como te dije, tener opciones, y a ver si podemos meter un gol pronto, y que ellos vuelvan a sufrir, y ver la espalda un poquito de ellos también, que ahora está el balón siempre más en el centro del campo, y a ver si Curro coge las manijas ya. Y el 6, Alberto Fernández, marcando territorio, ordenando, incluso, por decirlo de alguna forma, está corrigiendo posiciones, o sea, este es el típico que decimos los entrenadores, el segundo entrenador del campo. Segundo entrenador, exactamente. Vemos también que es jugador veterano, seguramente en la mano derecha del técnico en el campo, y lleva al equipo, lleva al equipo en volanda, sobre todo corrigiendo a sus compañeros, es importante tener un jugador de eso en el campo. Pepe, qué importante es tener un jugador como este Alberto Fernández. Sí, sí, siempre, queremos siempre tener todos los que, en alguna ocasión de nuestra vida hemos estado en un banquillo, un jugador de esa categoría, que manda, corrige, además es bueno, y te mete ese plus de presión, no deja que el equipo se venga abajo, Exactamente, cuando el equipo cometa algún fallo, cometa algún error, o ve que el equipo no está en la dinámica de partido, es el primero que corrige, el primero que, si le tiene que chillar o pegarle un tiro de oreja al compañero, se lo pega, y eso es importante. Vaya pase que acaba de meter el jugador del que estamos hablando, Alberto Fernández. A Valentín, ¿no? Ha llegado bien Pablo Muñoz, se pide que el balón se había perdido por línea de fondo, pero en córner. El córner para Pozo Blanco, y el Pozo Blanco aquí tiene peligro. Cuidado, cuidado con las acciones de balones parada, que tiene varias jugadas, me ha metido ya varios goles esta temporada a balón parado, sobre todo de córner, y vamos a ver, vamos a ver el córner, esperemos que la defensa esté bien colocada, vemos una defensa colocándose primero en zona, primera línea en zona, segunda línea colocando al hombre. Pues va a haber una escalera, ahí estamos, viene hasta en dos opciones, viene la primera zona delante y la segunda atrás, hay que tener cuidado con esta jugada. Sí, se ha defendido el córner bien, se ha defendido el córner bien, se ha defendido un córner mixto, con gente al hombre y gente en zona, pero mucho cuidado, mucho cuidado, Pepe, como dice Baggen Tromba, primero hacen una escalera al primer palo y luego lo hacen al segundo, mucho cuidado en los córneres a balones parados. Sí, eso es lo que muchas veces en partidos tan complicados, tan igualados, tan tácticos, una jugada de estrategia marca el destino del partido. Sí, sí, sobre todo, como hemos dicho, abrir la lata, es importante abrir la lata, el equipo que meta el primer gol seguramente lleve el mando del partido durante los próximos minutos, aunque ahora estamos viendo que la Unión Deportiva Roteña quiere jugar al fútbol. Mira la presión arriba. Es importante, como presiona el equipo el pozo blanco arriba, no da ningún balón por perdido. Ahí está Cárdenas, Cárdenas que intenta llegar con Juana, Juana que presiona la salida del balón al Fran, que mete un pelotazo con el portero increíble y ahí peina hacia atrás, vamos a ver si llega Pablo Carrado. Muy bien, Pablo, colocación muy buena, siempre atento a la delantera del equipo visitante. Y ahí está Sharaf, el que, bueno, supongo que se pronunciará Sharaf. Sharaf. Sharaf, Sharaf. No parece su origen y su proveniente, pero parece apellido como árabe o algo así. Sí, sí, eso parece ser, sí, también por la forma de su sustitución física y la anatomía de la cara, sí que parece que sea de origen marroquí, ¿no? Sí. Y entonces este día Sharaf. Pues aquí juega, juega, ¿cómo no? El omnipresente Alberto Fernández se ha quitado encima de una sola jugada la presión de Juaki. Juaki tiene que estar un poquito más fuerte ahí en esa cuestión. Ha cortado muy bien Curro. Curro levanta la cabeza, mete en profundidad para que sea el que intente Juaki, pero mucho terreno. Le acompaña hasta tres jugadores, pero ya está replegado el pozo blanco. Ha habido un corte en defensa y ha estado un poquito lento la roteña. Y cuidado, cuidado, que hay contragolpes. Cuidado con David León que intenta tapar a Adriano y lo consigue echando el balón fuera de banda. David León, menos mal que tiene velocidad porque le había pillado en contragolpes. Sí, es lo que estamos viendo, ¿no? Estamos viendo con Adriano, que lo hablamos los primeros minutos. Jugador físicamente muy portentoso y técnicamente, pues, la verdad que también. Estaban jugando mucho a la espalda de David. David creo que se está viendo muy solo también. Creo que tanto los pivotes defensivos de la Unión Deportiva de la Roteña como el interior debe ayudar un poquito más a David. Si no, se va a ver siempre como un dos contra uno, la mayoría de las veces. Pues, aguanta, aguanta la Unión Deportiva de la Roteña bien en defensa. No está pasando excesivos apuros, pero sí que se le está viendo que esos pelotazos en largo le está haciendo daño porque en un fallo, en cualquier resbalón, puede venir una jugada de peligro, ¿no? Sí, yo creo, como estamos hablando, que Cárdenas debería ayudar un poco más a David en el nivel de defensivo. Si no, este pobre chaval se va a quedar todo el partido sin aire porque está subiendo, está bajando y ya digo, le ha tocado, yo creo que a bailar con la más fea, Pepe, con el 21. Bueno, llega la presión de Joaquín, pero protegía bien Domingo el balón ante la salida de Vicente Calonge, que saca arriba al cielo del Puntas Vela ahí llega Pablo, que bien, Juana... Muy buena, muy buena jugada. Buena salida, buena salida de Juana, buena balta. Y va a ser la primera tarjeta, estaba clarito que Alberto Fernández en esa entrada se iba a llevar la, vamos, ni la protesta, al contrario se disculpa con el chaval y era normal, ¿no? Sí, sí. Se ir abajo, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer, o sea, eso es lo que la Unión Deportiva Roteña tiene que hacer hincapié, balones a Curro, Curro que intercepta con Juana y Juana darse la vuelta y jugar rápido, jugar rápido porque ellos tienen una línea defensiva que se adelanta y sobre todo buscar faltas como la ha buscado Juana, una falta muy, muy, muy peligrosa, casi en el borde de la media luna, que va a sacar Mariño, seguramente buscará una segunda jugada porque yo creo que está un poco lejos, ¿no? Para pegarle directamente. No, 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 para Mariño lejos nada. Para Mariño no es lejos, Mariño tiene una gran pegada, va a sortear la defensa y va a seguir, yo estoy seguro de que Mariño lo va a intentar, lo va a intentar porque el balón va a sortear la jugada, aquí está Mariño, le pega por abajo, se ha resbalado en el momento que le pegaba el balón. Semi. Sí, sí, pues lo ha pegado, lo ha pegado, tenía que ir a hacer una segunda jugada. Lo que pasa es que ha resbalado y ha quedado en una jugada infructuosa por el balón, está el campo muy rápido, mojado y es normal que más de una vez. Por eso te decía yo antes, ¿te acuerdas? Que te decía, cuidado con esos balones en largo, con esos balones en largo que pueden traer algún despiste. Cuidado el robo del balón sobre Cristian García, aquí a la frontal del área, jugando el Pozo Blanco. Vamos a ver que llega la segunda jugada en esta ocasión de Adriano, que tira desde lejos, era Iván, menos mal que flojo, suave, pero nos han meneado desde una banda a otra. Sí, sí, hemos visto la salida después de la falta que es donde se resbala el jugador de la Unión Deportiva Roteña, han sacado en banda de la izquierda, con una buena transición, y después llega a banda derecha con un disparo de la media luna que hace que termine la jugada, como hemos estado hablando, siempre terminando jugada, siempre con las cosas muy serias de este equipo, y vamos a ver, ahora viene Curro a recibir, eso es lo que tiene que hacer la Unión Deportiva Roteña, muy bien ahora Curro viniendo a recibir abajo, muy buena salida con Juana, viniendo interceptando, muy buena ahora, muy buena vida. Ahí va, no llega demasiado largo, pero bueno, esa es la intención, esa es la intención, esa es la intención, sobre todo seguramente que el Mr. Tony, conociéndolo, es lo que quiere de su equipo, y vamos a ver, parece que la Unión Deportiva espabila, que estamos teniendo ahora más ocasión y más dominio de balón. Bueno, pues juega, juega en defensa, Frank levanta la cabeza, pide compañía, porque no la hay, y tiene que volver sobre sus propios pasos para domingo, que también levanta la cabeza, y a la pelotazo en largo, que es lo que hablamos antes, es fácil de defender, pero ojo, que puede haber en un momento algún despiste, resbalón, como suele pasar en algunos partidos, y se complica un partido. Vamos a ver, ahí está Curro, cambia la orientación del juego, jugaba con la intención de llegar a Cristian Cebada, pero rápido en defensa, el Pozo Blanco para Vicente Calonges, que inicia jugada otra vez, para Frank, Frank que busca, como no, Alonni presenta Alberto Fernández, en defensa y en ataque, el veteranísimo jugador del club deportivo Pozo Blanco, técnicamente muy bien dotado, y con muy buena disciplina táctica, cuidado, que ha habido una falta, que no se ha pitado, y Adriano que lanza al contragolpe, y que corta bien por la entrada de Pablo Muñoz, cruzado, que ahora pide que se pare el partido, el árbitro para ver en qué situación está Marinho, Pedro Marinho, pero bueno, podría haberlo pitado antes, ¿no? Sí, sí, desde nuestras perspectivas, hemos visto falta clara, falta de Miguel Márquez, jugador del centro del campo, que acompaña a Alberto Fernández, y el jugador un poco que hace las valores, las valores defensivas, ¿no? En el centro del campo de ellos, Alberto un poco más técnico, un poco más, coge un poco más lo que son las iniciativas del balón, y este Miguel Márquez es un poco más destructivo, ¿no? El que el jugador pívote defensivo, que para mí ha sido falta clara, ¿eh? Ante Marinho. Bueno, ha sacado bien el balón desde atrás, por parte de David León y a Ayala, y la progresión de Cristian García, ha cortado en saque de banda, otra vez Cristian García que fuerza al saque de banda, y vamos a ver, hay mucha gente ahí apelotonada, ¿no? Mucha gente en zona, el balón tiene que salir de esa zona rápido, porque cualquier ahí la mete dentro del área, pero no hay nadie, está muy solo la parte de arriba de la Unión Deportiva Roteña. está como Isleta, ¿no? Joaquín. Sí, Joaquín está muy solo, Juana viene a recibir al centro del campo, a los dos pivotes, con los dos pivotes, y Joaquín cada vez que le llega un balón está muy solo, siempre tiene dos o tres jugadores del Pozo Blanco, y bien, o la tiene que rifar o se la tiene que jugar solo. Sí, sí, la verdad es que está como se suele decir, bueno, vaya la progresión de Fran por el lateral, bien el corte de David León, que está en todo, por lo tanto para mí está siendo el mejor jugador de la Unión Deportiva Roteña, porque en el labor es tanto de defensiva como ofensiva, y aquí está Juanan, que tampoco se hace con el control del balón, balón atrás de Sharap, jugando en defensa el club deportivo Pozo Blanco, con tranquilidad, no rifa ahora el balón jugando con Fran, y ahí controla bien Juanjo, y ha habido falta de curro sobre Juanjo, pitado por el árbitro Adrián Salinero. Bueno, pues está en la antesala del derbi local, Semi, ¿qué podemos ver allí? Bueno, pues un derbi que tenemos la semana que viene, un derbi que vemos que viene con los dos equipos con diferentes dinámicas, el club deportivo Rota, de la mano de Romerito, que tiene muy, muy, muy buen equipo, una base ya hecha de hace años, y ahí vemos ahora la falta, balón al área de la Unión Deportiva Roteña, que corta muy bien, ahí avancen en banda de la Unión Deportiva Roteña, muy bien David por la banda izquierda, con mucha progresión, balón, y ha habido falta del número de 17, el jugador Vega, que ha agarrado a Joaquín en la salida del balón, se ha visto perfectamente, que lo ha agarrado, porque la jugada llevaba mucho peligro, y de haberlo visto... Se quedaba solo, ¿eh, Joaquín? Se quedaba solo. Podría haber habido una oscura... ¡Adiós! ¡Vaya jugador! ¡Vaya gol! Gol en la media salida del portero Pablo Aguín, y en una jugada infructuosa, creo que ha sido Valentín el que ha marcado el gol, desde el Club Deportivo Pozo Blanco. Jugada desde atrás, lo que veníamos diciendo, un fallo en defensa, Pablo Aguín, que se queda a la media salida, controla entre los centrales, creo que... el capitán, ¿no? Valentín, sí, 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 sí. ¿Valentín? Valentín, Valentín el capitán, así. Pues vaya, vaya gol, que más, de alguna manera... Es una de las jugadas que estaban haciendo durante todo el partido, durante los primeros minutos, buscar a las espaldas de los laterales, en este caso han buscado la espalda de Pablo, del central, y había una indecisión ahí, entre Pablo el portero, el central, y David, que llegaba también de segunda jugada, y muy buena definición, en control, balón abajo, no se pone nervioso, y materializando la jugada en gol. Pero, bueno, lo que hablamos, un balón largo desde la defensa, desde Fernández, como no, y... primer fallo, y primer castigo a la Unión Deportiva Roteña, Sí, ha sido un castigo bastante duro, dijimos que el primero que abriera la lata, seguramente, tendría algunos minutos más de juego, y más tranquilidad, pero, bueno, vemos que se está espabilando, aquí la Unión Deportiva Roteña, con David León, qué coraje tiene este chaval, ¿eh? Sí, pero, un jugador contra un equipo veterano, un jugador solo, no puede, No, ahí la lleva Curro, a ver Curro, cambio de orientación, muy buena, eso es lo que tiene que hacer la Unión Deportiva Roteña, Pepe, abrir campo, creérselo. Mal la definición de cebada, no ha conectado con Cristian García, que venía desde atrás, le ha metido el balón a zona de Nadia, ahí está Curro, Curro que lo intenta, pero, muy cerrado allí, el Pozo Blanco, Juanjo, ha cortado, como no haya un cambio de orientación, mal lo lleva, ¿no? La Roteña. Sí, ahora vemos que, mira, mira, buen centro, Juana, fuera, por encima del larguero, el centro de Cristian García, el remate de Juana, sorprendiendo, a Vicente Calonge, pero, evidentemente, no, ha sido, gol, porque se ha perdido, por encima del larguero, por encima del larguero. Bueno, Pepe, hablando del derbi, como estábamos diciendo antes, pues eso, llegan dos equipos, con diferentes dinámicas, defendentes perspectivas, como estábamos diciendo, el club deportivo Rota, de la mano de Romerito, muy buen equipo, muy buena base, y, y viene de varias victorias, varias sendas victorias, muy trabajadas las victorias, sobre todo, en campos visitantes, la unión de reportiva Roteña, que esperemos que le dé la vuelta al marcador, y llega al derbi con los tres puntos de hoy, pero, las dinámicas son totalmente diferentes, y eso es muy importante en un derbi, aunque los derbis, tú bien lo sabes, Pepe, que ha vivido mucho, son 90 minutos de derbi, no importa, que si está uno primero, el último, en los derbis hay que jugarlo, y los 90 minutos. Está claro, yo veo un, no sé si estarás conmigo, que un, que el club deportivo Rota, tiene una cosa importantísima, que es que, no te llega mucho, pero te llega con mucha claridad, y mucha definición, y si te llega cinco veces, es que te hacen tres goles. Sí, sí, está claro que, que ellos tienen arriba, un portento físico, buenísimo, como es mi amigo Luis Lara, que, Luis, balón que coge, balón que enchufa, él está en un momento muy bueno, hay ocasión clara, donde un deportivo Roteña, que quedan, no quedan nada, si estábamos hablando de, que el club deportivo Rota arriba, tiene bastante, muy buenos artilleros, sobre todo, el personal de banda, que asiste, que asiste al delantero Luis, que pone centros medidos, saben perfectamente, donde, donde, donde el delantero las quiere, y vienen muchos goles así, internadas por banda, balones al primer palo, de segundas jugadas, que despeja la defensa, y que Chico, cualquiera de, de los jugadores, de líneas de atrás, cogen el balón, en la media luna, y hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado, sobre todo, con la parte de arriba, del club deportivo Rota. Bueno, yo vi el partido, el último partido, en casa, frente al Cartagena, y el primer gol, un centro de Arana, perfecto, medido, buenísimo, que remató, obviamente, como sabe, Luis Lara, a la perfección, interpretó, lo que el centro, y desde la banda, y cabeceo, perfectamente, y lo que hablamos, ¿no? Otro, en otra era, Ramón, y ya al final, la definición, del, del nuevo fichaje, del club deportivo Rota, ¿no? Como hay, quien fue el mar, que marcó el tercer gol, este que viene, del ejército deportivo, no sé, pero, también interpretando, lo que es el contragolpe, ¿no? Si, ellos tienen, ellos sobre todo, lo que es la cuestión, de la segunda jugada, la segunda jugada, las tienen muy claras, Romerito trabaja mucho eso, durante toda la semana, sabe que el equipo, no puede perder el balón, no puede sufrir, un equipo que le gusta, tener el balón en los pies, que cuando no lo tiene, sufre, se repliega muy bien también, pero sobre todo eso, mandando desde, desde el primer momento, ellos son, unos jugadores, como hemos dicho, que ya han mucho tiempo jugando, y como estabas diciendo, yo creo que Juan Arana, y Ramón, se acuestan dándole centros a Luis Lara, porque, el tiempo que llevan los dos, centros medidos, ¿eh, Pepe? Sí, sí, sí. Los centros son medidos, y la fortaleza que tiene Luis, en el cabeceo, es fenomenal. Bueno, en el cabeceo, y en el remate con el pie, porque, Luis Lara tiene una cosa, muy importante, que protege la zona, donde se encuentra el balón, perfectamente, ¿no? Es increíble, como, como protege el balón Luis Lara, y eso, pues, lleva, lleva consigo, pues, que sea uno de los mejores, por no decir, el mejor jugador de la categoría, como delantero centro, Pepe, déjame que te haga un inciso, me preguntó antes, por el tercer gol, no me he acordado, de mi gran amigo Guille, que si me va a escuchar, que me diste del Jerez, estaba yo pensando, en el Jerez de FC, si me escucha Guille, seguramente, no me lo perdonará, pero, sí, sí, aparte, un golazo, un golazo, un golazo, fue un golazo, la verdad que Guille, vamos, yo lo conozco, desde que jugábamos juntos, Guille tiene una calidad enorme, así ha estado, donde ha estado, los equipos que ha estado, cantera del Sevilla, jugando siempre en segunda vez, equipos de tercera, Guille es un, hay que verlo, hay que verlo en el campo, yo lo he tenido de compañero, y lo he sufrido, y es uno de esos, de los jugadores, que dice, a ver si lo cambia ya el míste, porque, aunque parece que no está en el campo, sí que es verdad, que cualquiera te la lía, sí, sí, te la lía, igual que se está liando, a protestar mal, por parte de Ayala, que debiera tener un poco, de calma, sí, un poquito más de calma, ha llegado al balón, pero también ha llegado al, al jugador, y se lo ha llevado por delante, el árbitro ha pitado la falta, una vez que pita la falta, a Cemi, nada, ¿verdad? Nada, nada, no se va a retractar, ¿no? No, 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 y menos un árbitro en estas categorías, división de honor, árbitros que están aquí, que saben que son campos difíciles, y sobre todo, son un escaparate para ellos, ¿no? Es una liga, que nosotros muchas veces decimos, que la liga de división de honor, es una liga muy difícil, para varios equipos, para todos los equipos, pero hay que mirar también, en los colegiados, ellos están jugando mucho, porque es un paso muy importante para ellos, para la tercera división, que ya, como quien dice, son profesionales en ese sentido, casi, casi profesionales, sí, además un chaval que se ve bien físicamente, alto, joven, del colegio sevillano, Adrián Salinero, y por ahora no ha tenido ninguna incidencia en el partido, por lo menos a mi vista, bueno, ahí Cárdenas no, no, incertidumbre, incertidumbre en el centro del campo de los rojillos, que intenta rectificar Toni, bueno, pues, Charaf, que hay que ponerle, el balón en los pies, para que saque, ya, de aquí al final del partido, vamos a ver eso, sí, sí, vamos a ver que, ellos ya, como te comenté, están matando, la primera parte, inclusive, ya están matando el partido abajo, no quieren, ya no hacen tantas transiciones rápidas, sino intentan matar un poco más el partido, y vemos como la presión, hacen presión muy buena, en PP arriba ellos, eso, ahí está, ahí llega la defensa del Pozo Blanco, el balón dividido, Marinho, que se hace con, entre dos jugadores del Club Deportivo Pozo Blanco, concretamente Iván y Adriano, y ahí ha estado Marinho, dando su mejor versión, un jugador que, que técnicamente es bueno, pero que todavía no ha dado aquí en Rota, quién es Marinho, ¿no? Marinho es un jugador que, como dices, técnicamente es muy bueno, y a la vez hace trabajos defensivos, también muy bueno para el equipo, porque, sobre todo, a mí vemos que se queda, en el ataque de la Unión Deportiva Roteña, se queda de pivote defensivo, buen, mal centro, que pega en, en el jugador de la Unión Deportiva Roteña, en la espalda, y no concluye el falta. Ahí pone la tarjeta, porque, hay curro, esta jugada no sirve para nada, porque ha sacado la mano, ¿eh? Sí, 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 ha sacado la mano, el árbitro, como hemos dicho, no se quiere complicar, tampoco había muchas protestas, muchas protestas de los dos equipos, creo que la Unión Deportiva Roteña, debe tranquilizarse un poco más, tener más confianza, tener más el balón, y sobre todo, hacer también un poquito más de presión, a la hora de robar el balón, en la primera zona de ellos. Le noto yo a la Unión Deportiva Roteña, que le está faltando fuelle, en algunos partidos, a mí, me suena a eso, ¿no? que, que, que le falta, bueno, 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 es que ha sido un plagaje de Rubi, por la parte de Miguel Márquez, estábamos viendo, en ese momento, estábamos viendo fútbol americano, Pepe, ha sido un plagaje, ese juez ha ido perfecto. ¿Qué le protesta al Pozo Blanco? ¿Qué le protesta al Pozo Blanco? Pues muy sencillo, que Curro todavía le había hecho. Es la misma jugada, la hemos visto hace unos minutos. Claro, esta de Miguel Márquez, ha sido demasiado ostensible, ¿no? Sí, se la había. Ha sido demasiado placaje, y ya el árbitro, aunque no quiera sacar tarjeta, dice, bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿no? No podemos tampoco obviar que, bueno, un agarrón, o meter la mano, no es lo mismo que meter las dos manos por encima de la espalda, ¿no? Sí, sí, ha sido un agarrón claro, se le ha visto como se le ha levantado la camiseta, ha jugado Rojillo, y nada, pero muy buena jugada, intentando sacar el balón Juana también, desde abajo, y eso es importante, que la Unión Deportiva Roteña tenga el balón, que se vea cómodo en el campo, y sobre todo que llegue balón arriba, y que vemos a Joaquín, que lo está pidiendo mucho, vemos que el delantero está con ganas, y a ver si es verdad. Bueno, ahí ha perdido curro el balón, y hay posibilidades de contragolpe, pero el balón demasiado fuerte en el envío, concretamente de Miguel Márquez, que ha recibido la tarjeta, la última tarjeta de este primer periodo, y no ha llegado a nada más, y final del partido, con este marcador adverso, para la Unión Deportiva Roteña, de Unión Deportiva Roteña, 0, Club Deportivo Pozo Blanco, 1, despedimos la retransmisión, y volvemos en la segunda mitad del semi. Muy bien Pepe, yo creo que la Unión Deportiva Roteña, debe de coger las riendas del partido, no venirse abajo, seguro que el míster le enchufará ahora, un poquito de coraje y ganas, que es lo que se ve que le faltan en el campo, y sobre todo eso, que ellos véanse, que tienen posibilidad, de darle la vuelta al marcador, sabemos que vienen de una derrota muy dura, como hemos dicho, pero seguramente que este equipo, nos dará una segunda parte, contraria a lo que no hemos visto, en la primera parte, y tenemos la esperanza de que todo cambie. Bueno, preparados para la segunda mitad semi, yo creo que es la hora, como se suele decir, de empezar a remontar, esta es la portería que siempre le gusta a la Unión Deportiva Roteña, la de este fondo, de fondo de la salida, y esperemos que sirva, sirva para remontar este partido. Una consulta, semi, primer tiempo, una mirada así como general, del primer tiempo, para mí, y ahora tú me dices, yo creo que los dos equipos han estado, por decirlo de alguna forma, intentando, de sacar presión arriba, para intentar robar en tres cuartos y marcar el gol, primer fallo de la Roteña, primer gol, pero no ha habido una superioridad ni del Pozo Blanco, ni de la Roteña. No, los primeros 15 minutos, sí que es verdad, que se le veían las cosas muy claras al Pozo Blanco, con transiciones rápidas en banda, con muchos balones a los laterales, a la espalda de los laterales, rojillo, pero de ahí, mucho lejos de la realidad, luego en el minuto 13, minuto 14, primera ocasión clara de la Unión Deportiva Roteña, y a raíz de ahí, ha querido el balón, se ha hecho grande, Curro, Curro y Mariño, encogió el centro del campo, y sí que es verdad, que se le ha visto, ha tenido incluso sus dos o tres ocasiones, pero el Pozo Blanco, ha sido más efectivo, y esa jugada, que viene de varios fallitos, que tiene primero en el centro del campo, de dejar que pase ese balón, luego el desmarque que ha hecho el delantero, la espalda del central, y la incertidumbre del portero de la Roteña, que ha costado el gol, pero nada más que eso, Pepe, yo creo que la Unión Deportiva Roteña, va a echarle cara, y como tú dices, a ver si la portería esta no trae suelta, y vemos más de un gol. Pero tiene que llegar un poquito más, tiene que llegar, tiene que hacer algo más, para que el partido, sea más dinámico, y entre en lo que le interesa, a la Unión Deportiva Roteña, que el balón se mueva, que deje, más intensidad, Pepe, que el Pozo Blanco, deje de pegar esos pelotazos arriba, que es el juego que está, de alguna manera, propiciando, que busca atrás, y este que pone el balón, que es el de siempre, Alberto Fernández, balón arriba, y a buscar ese fallo, cuidado que este, falta peligrosa, lateral, y la Roteña en defensa, bueno, pues, pasa puro, con estos, con estos, con estas jugadas, ahí está, Alberto Fernández, pone el balón, intentándolo, al segundo palo, va a salir Pablo Aguín, en de puño, cuidado que hay un jugador en la frontal, ha rematado, el número 11, Juanjo, y lo que, lo que tú venías diciendo, ¿no? Cuidado, vamos a ver, y ha salido bien Pablo Aguín, pero, había además, fuera de juego, hay que salir más rápido, ¿no? Hay que salir más rápido, y lo que estamos hablando, Pepe, yo creo que es la intensidad, ¿no? La Roteña, tiene que, sabe que tiene que pegarle un plus, en ese sentido, al campo, al partido, en este caso, hay que, hay que tener más intensidad, sabe que va, va en contra del marcador, pero quedan 45 minutos, y 45 minutos, tiene que pegarse, esa chispa, esa chispa que le falta, y controlar más el balón, y tener el balón más en su poder, para poder llegar arriba, si perdemos tan fácil el balón, como se iba perdiendo en este caso, no, no vamos a llegar a, a crear ocasiones claras de gol, que es lo que tiene que ser, crear muchas ocasiones claras de gol, porque este equipo, si se ve que atrás está muy fuerte, en Pepe, atrás es un equipo fuertísimo, con la veteranía que estábamos hablando al principio, pero un equipo muy serio, muy serio atrás, ¿sabe dónde jugaba el número 13 domingo? Me han chivatado por ahí, en el Cádiz, ¿no? No sé si estoy equivocado, este es el domingo del, el famoso domingo del Cádiz, del Cádiz Club de Fútbol, cuidado, dos jugadas consecutivas, del Club Deportivo de Pozo Blanco, dos rechaces de la defensa, pero ojo a ese tipo de jugadas, Semi, es importante no tener esos despistes, de puerta atrás, de segunda jugada. Segunda jugada, la caída del balón, siempre cada vez que hay una segunda jugada, en el área de la Unión Deportiva Roteña, o la caída del balón, la espalda, le cogen la espalda, a los pivotes de Rojillo, y vemos que el Pozo Blanco, se hace fuerte en esas jugadas, siempre, 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 intenta materializarla, y terminar la jugada, que como hemos hablado antes, es muy importante, terminar la jugada de balón parado. Ellos juegan muy directamente, ¿eh, Pepe? Juegan muy directamente. Oye, pero parece que se ha lesionado Alberto Fernández, Alberto Fernández, que pide el cambio, sí, 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 se tira al suelo, claramente. Bueno, cambio de urgencia, ¿eh? Cambio de urgencia. ¿Eso puede provocar aquí, algún desajuste, ¿no? Hombre, hemos visto desde la primera parte, que es el que manda, el que manda en el centro del campo, el que manda el partido, el que está por delante de la defensa, está por delante de la defensa, y el que le mete ese plug a los compañeros. A ver si es verdad, que con el cambio, pues se nota su presencia, y sobre todo, pues la Unión Deportiva Roteña, se puede hacer más fuerte ahí, ¿no? En el centro del campo, que es la zona donde manda él. Bueno, pues, hay un partido, antes de Alberto Fernández, y veremos a ver si hay otro, después de Alberto Fernández. Dicen que un jugador, no lo es todo en un equipo, pero, fíjate si lo notó, fíjate si lo notó ayer, el FC Barcelona, quien fue, con Messi en el campo, y sin Messi en el campo. Eso mismo te iba a decir, que no hay un jugador, dice que un jugador no... Cuidado, 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 la jugada, ha cogido la espalda, y gol, gol del club deportivo Pozo Blanco, en una jugada, muy similar, muy similar a la primera, y otra vez, ¿quién es el que ha marcado? El mismo, sí, Valentín, Valentín otra vez, delantero Valentín, ha dejado la jugada, ha cogido en un solo toque, en un solo toque, ha cogido la espalda, del... Vaya tela, vaya jugada desgraciada, Valentín que pone el 0-2 en el marcador, con un toque, ¿quién ha sido el que ha metido el toque? Creo que fue Miguel Márquez, ¿no? Sí, sí, yo creo que ha sido Miguel Márquez, como hemos dicho, jugada muy similar al primer gol que sufrimos en la primera parte, jugada muy, muy, muy similar, Valentín que parece que le vuelve a coger otra vez la espalda a los centrales de la Unión Deportiva Roteña, y la misma precisión, o sea, dos toques y balón dentro, un control, un control muy orientado que hace, y se queda solo con el portero, y al otro palo, ahí vemos el cambio de lo que estamos hablando, de Alberto Fernández, bueno, pues Alberto Fernández, que se marcha, y entra en su lugar, Carlos Moreno, vaya tela, la definición, definición también del Pozo Blanco, ¿eh? definición muy buena, muy buena hemos dicho de Valentín, que parece que es de los delanteros que estamos diciendo, Un delantero que nada más que está presionando, que no crea peligro, que en principio no viene a recibir, que simplemente está metido fijando los centrales de la Unión Deportiva Roteña, pero la fijación de los centrales lo hace muy bien, y luego, las dos veces, los dos balones que ha tenido, los balones, tremenda la definición que ha tenido este delantero, se ve delantero de mucha calidad. Pues ya hay dos equipos en esta categoría que se definen por la pegada, ¿no? Y uno es el Club Deportivo Rota y otro es el Club Deportivo Pozo Blanco. Rentabilizar en estas categorías, rentabilizar las llegadas es importantísimo, ¿no? Y vemos que el Pozo Blanco mueve fichas, mueve otro cambio, y veremos a ver, todavía no avistamos, a ver quién puede ser el que entre en el terreno del juego, va a ser el número Elu, y ¿por quién? Alex Mito no, como no sea, por Miguel Márquez que tiene tarjeta, ¿no? Sí, puede ser por Miguel Márquez o incluso... No creo, ¿no? Porque Miguel Márquez ahí en la zona ancha... Yo creo que va a ser Charaf, mira de dónde creo que va a ser lateral derecho. ¿Por qué? Creo que a Charaf se le está pesando el campo, ya no está acomodado la primera parte, se está viendo que le cuesta más replegarse, que le cuesta más mantener la línea defensiva, y yo creo que va a ser Charaf, ¿eh? ¿Va a ser Charaf? Puede ser, puede ser. Apostemos. Yo apuesto por el que tiene tarjeta, que es el número 8, Miguel Márquez, pero bueno, también tienes tú bastante razón. Bueno, y ahí... Mira, vale, ya vaya codazo de Charaf ahora, ¿eh? Vaya codazo, vaya sortada de codo que ha dado, que no ha pitado nada árbitro, y contra, contra de los del Pozo Blanco... Ahí está, cortado muy bien, Miguel... Pablo Muñoz, y corta la Unión Deportiva Roteña, porque Charaf envía el balón directamente por línea de banda, ahí está, cuidado, o sea, va Joaquín ante el mundo, estamos solos, estamos solos, Joaquín está solo arriba, está solísimo. Parece que va a entrar Antonio, Antonio y Chino. Antonio Fuentes y Chino, Antonio que lo conozco bien, lo tuve el año pasado en el Club Deportivo Rota B, venía de jugar, nunca ha estado federado a Fútbol 11, ya ha estado en Fútbol Sala siempre, y el año pasado hizo una temporada muy buena con el Rota B y debutó varios partidos con el Club Deportivo Rota Senior. Bueno, pues ahí está, Cristian Cebada y Cárdenas se retiran en estos momentos y dejan su sitio para que sea Sergio Chino y Antonio que le den una nueva frescura y bueno, los dos por banda, ¿no? Los dos por banda, los dos por banda, se cambian las bandas. Tony López de un tirón a cambiar a las dos bandas. Sí, intenta que haya más profundidad, sobre todo, ¿no? Se estaba viendo que se le faltaba la intensidad esa que estábamos hablando, pero sobre todo hacer el campo grande, la Unión Deportiva Rota tiene que hacer campo grande, tiene que crear más jugadas por banda, crea más indecisiones en la defensa de ello que no la está creando, yo creo que la defensa de ello está muy, muy cómoda, muy cómoda jugando. Bueno, pues se ha retirado... ¿Quién ha sido? Que no lo hemos visto, pero... Se ha retirado muy pronto, pero el número 8 sigue ahí, ¿no? ¿O no? Pues creo que es el que se ha retirado. Ah, no, 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 en el campo. Vamos a ver. Va a sacar de fondo Vicente Calonge, en estos momentos, el balón al aire, aquí está Curro, que toca de cabeza, recorta otra vez, pelotazo en largo, arriba para coger... Otra vez, otra vez delantero. La espalda de Valentín. Y la vuelve a pinchar, la vuelve a pinchar. Vaya tela, cómo tienen de... de... trabajado este... balón a... arriba a Valentín, Valentín que... que la pincha siempre, jugada con dos toques. Increíble. Increíble. El fútbol al final y al cabo es eso, Pepe. El fútbol al final y al cabo son dos toques, tres toques y como mucho... Y pasar y romper líneas, ¿no? Romper líneas. El fútbol es un ajedrez y hay que romper líneas y eso el Pozo Blanco lo tiene súper claro. En tres toques se encaja en la... en el área rival y vemos que siempre saca algo, ¿eh? Este chaval, ¿eh? Siempre saca algo. Si no es gol, ahora acaba de sacar una falta. Vaya, la espuma de afeitar que ha sacado el árbitro. Creo que se ha equivocado en la maleta, Pepe. Creo que se ha equivocado en la maleta y ha cogido la espuma. Ya no hay, ¿eh? Ya no hay espuma, ¿eh? Increíble. Bueno, pues cuidado, cuidado que estamos en el momento de la cuerda floja. El tiro arriba. Bueno, 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 bueno. Vaya el zapatazo que ha sacado el recién incorporado Carlos Moreno y que ha sacado Pablo Abuin a córner directamente porque se colaba por el centro y con buen criterio Carlos Moreno por el centro que no estaba bien tirado pero Pablo Abuin no se podía quedar porque iba con mucha fuerza. Sí, sí, sí. Va con mucha potencia y sobre todo eso se le tiene mucho bien dicho a los porteros, ¿no? Balones que vengan aunque sea de fuera pero con mucha potencia que no intenten quedárselo sino puños fuera y sobre todo si despejan en banda o fuera mejor. Ahí vemos ahora vamos a ver ahora el equipo rojillo que intenta presionar la salida de balón del Pozo Blanco. Cuidado, cuidado otra vez que Adriano pero mire, mire cómo llega. Ay, ay. Cuidado, cuidado, cuidado. Bien, la recuperación de David León increíble, ¿eh? David León que estamos viendo que está trabajando fenomenal, ¿eh? Está trabajando porque ya le dijimos del primera parte que le tocaba jugar le tocaba bailar con la más fea con este caso con Adriano y es que cada vez que lo intenta Adriano crea peligro, ¿eh? Siempre saca algo, ¿eh? Estamos jugando superior en estos momentos el club deportivo de Pozo Blanco porque no inquieta es verdad que la roteña no llega a inquietar. Veo muy parado el equipo, Pepe veo muy parado no creo que se lo cree veo los jugadores cabeza abajo y eso anímicamente que hay que demostrar que estamos en nuestro campo que está en el puntas velas y que hay que darlo todo hasta el minuto 90. Sí, pues lleva razón el equipo no está anímicamente bien y se castiga mucho cuidado cuidado, cuidado cuidado que ahí Sharap en el primer palo tras el fallo de los defensas que estaban en el primer la primera oleada primera defendiendo el primer palo de la roteña y Sharap menos mal que ha metido el pie en malas condiciones porque si no que ha sido yo creo que ha sido domingo ¿no? Sí, sí, sí ha sido el central de ellos ha sido el central de ellos número 13 domingo el escadista el amarillo sí, sí, sí se parece muchísimo a Sharap sí, sí tiene un físico muy parecido dirlo, 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 dirlo está de pelo como yo ¿no? sí, está cortito está cortito está Sharap como domingo como yo estamos de pelo un poquito corto se peina con una manopla pero bueno la calidad no la pierde no, no pero la calidad no la pierde y la sabiduría en el campo no la pierde exactamente ahí argumenta esos son los argumentos del pozo blanco ¿no? gente veterana atrás con mucha mucha categoría y sabiendo manejar los tiempos del partido ¿verdad? temporizan muy bien Pepe temporizan muy bien tanto y en la roteña que no va que no mira otra vez otra vez otra vez otra vez fuera de juego pero otra vez era la misma jugada no da tres pases seguido la unión deportiva roteña y con el marcador en contra eso es muy difícil que llegue que lleguen arriba increíble no se ha visto todavía en alguna jugada la individual que hizo Joaquín solo pero no se ha visto ninguna reacción por el equipo local no y lo ha intentado Toni desde el banquillo porque está claro que Toni ha dicho bueno no estamos funcionando de esta forma vamos a meter el míster no veía las cosas claras y ha intentado cambiar las dos bandas la dinámica pero aún así ahí se ha visto balón arriba Joaquín solo Joaquín que se desespera Joaquín que se desespera Joaquín con los dos centrales que tiene que lo están marcando es casi imposible claro lo que hablábamos momento en el que Joaquín estuviera con más espacio hubiera más entradas de banda porque el Pozo Blanco se tuviera que abrir entonces la Roteña tendría muchas opciones pero ahora con un Pozo Blanco completamente replegado opciones cero cuidado que Pablo Luis no ha podido sacar bien el balón y ha metido en un problema a Cristian García del que sale bien jugando con Curro Curro la presión que tiene que quitar el balón de arriba Sharap Domingo Domingo que está en toda vaya con los veteranos que es Domingo lo bien que está físicamente y como ahí balón arriba muy desangelado y va directamente a los pies de Vicente Calonge que va a controlar ante la presión de de Joaquín y la Roteña sigue en el minuto dieciséis del segundo tiempo perdiendo cero uno deja seguir la jugada ahí está Antonio entre dos defensas conecta con Joaquín Joaquín que no va al suelo de milagro vamos a ver David León que pone el centro vamos a ver quién lo coge ahí está amarillo fuera ahí está la jugada intensidad intensidad la presión de Antonio ahora por banda izquierda haciendo que el lateral Sharap le dé el balón en los pies y bueno buena jugada a ver si es la primera de muchas de las que nos queda en la segunda parte hay que creérnoslo Pepe hay que creérselo y tanto si no creemos pues va a haber nuevo a pagar y vamos no bueno y hay cambios en la Unión Deportiva Roteña Carlos y en el Club Deportivo Pozo Blanco quien se apresta en este caso creo que eres David Rubio vale se retira el otro que tenía Miguel Márquez por parte del Club Deportivo Pozo Blanco y entra en el campo el número espera el número 18 Alejandro y por parte de la Unión Deportiva Roteña vamos a ver quien va se ha salido Marinho ya si ha salido Marinho pues Marinho es complicado porque Marinho sí que tenía bastante presencia en el centro del campo si si era jugador ya te digo estaba haciendo tareas defensivas creo que es jugador más técnico de que defensivo a mi parecer pero si que es verdad que era de los que estaban haciendo más en el centro del campo y ahora mete a Cristian Cebada ahí mete a Cristian Cebada con curro me imagino que para darle un poquito más de agilidad al juego Sergio Chino Sergio Chino perdona Sergio Chino que lo he visto yo durante este mes recuperándose aquí en el campo todas las tardes veníamos a entrenar los pequeños y la verdad que el jugador está comprometido con el club y vamos a ver si tiene la suerte igual que a Pedro Mariño mira otra vez el balonazo arriba ahora jugando balón al segundo palo allí llega Valentín toca hacia atrás y cuidado ahí ha habido algo más que la jugada la tienen clara ¿no? la jugada muy clara muy clara jugadas a las espaldas de los laterales donde los extremos de ellos los interiores perdón cojan el balón y balón rápido a Valentín Valentín que no se las piensa Valentín dos toques está el balón ya en la red ahí es donde está la veteranía está presionando el club deportivo Paso Blanco al árbitro sí, sí, sí parece que están jugando más de locales tanto el entrenador como el delegado de ellos la he visto ya con tres reproches al árbitro incluso los jugadores de ellos se han llevado al árbitro a su bolsillo desde el primer minuto eso es la veteranía hombre es lo que me está hablando equipo veterano equipo que sabe sabe exactamente temporizar el partido en los momentos que ellos tienen que saber que hay que decir largo al árbitro y en principio no se han cargado de tarjeta tampoco no, no ya los dos que tenían fuera no tiene a nadie aquí con tarjeta ahí está Pablo Abin arriba y la jugada la tienen calcadita otra vez ha habido un envío en largo y esta vez de falta con buscando la entrada de Alejandro por parte de de domingo o sea es que no nada balón a uno de los esteremos y vámonos que nos vamos un juego tosco brusco pero efectivo pero muy efectivo le está dando resultados la forma de jugar el pozo blanco y que cada vez mata más el partido si ve que tardan más en sacar que ya están temporizando más lo que es la salida de balones de ellos o sea que ellos ya lo que quieren que acabe ya que el árbitro pite el partido está claro ellos han venido a hacer un partido práctico aquí saca el pozo blanco desde la banda intenta jugar Sharaf ahí pegadito a la línea de cal pero nada sale Sergio Chino que recibe la falta no la pita David León que intenta sacar el balón y mete presión Juanjo presión arriba tanto Valentín como Juanjo como como todos yo creo que en tres cuartos está sufriendo la roteña porque no termina mira otro robo más ahí jugando atrás menos mal que ha cortado Ayala y Ayala que mete un balonazo para Antonio pero que no va a colectar y ha intentado llevársela con la mano antes la desesperación de los jugadores que no reciben balones que de alguna manera mucha incertidumbre Pepe mucha incertidumbre en los pases en los controles no está bien la roteña necesita un algo un punch de actividad un punch de trabajo de llegada necesita quizás más veteranía en el campo también no basta con Ayala que si lo está haciendo realmente bien pero que que no es suficiente vemos que Ayala está saliendo mucho de su sitio tiene que salir a cubrir las espaldas de los laterales Curro le cuesta ya volver a líneas defensivas también cuando ya la sale y no le cubre la línea entonces eso lo que crea es incertidumbre y sobre todo que ellos jueguen entre líneas ellos están jugando muy bien entre líneas ellos están jugando con un media punta ahora y están jugando muy bien entre líneas lo tienen muy claro baloncitos al media punta baloncitos en cara y sobre todo eso sacar sobre todo rendimiento de los balones al área ahí vemos otra vez lo mismo balón menos mal que esta vez no ha podido controlar Vega pero la jugada más clara más clara y es traslúcida balón largo cambio de orientación y punto vamos a menear al equipo y y ahí está mira otra vez por el centro Adriano busca la entrada de Vega Vega que la pone al centro cuidado Adriano en el centro y se toca menos mal con Pablo Muñoz que ha puesto el Ayala el que ha cortado no no Pablo Muñoz el que ha dado en el último momento vemos como el jugador que estábamos hablando antes Adriano ha dejado ahora la banda al recién incorporado Alejandro y se ha metido media punta es lo que te estoy diciendo se ha metido media punta todos los balones van a él y el rápido Valentín no tiene más el Pozo Blanco juega con lo que juega o sea vamos a a jugar de la forma que sabemos y lo tiene muy claro con balón y sin balón lo tiene muy claro y eso es muy importante en un equipo cuando un equipo tiene claro lo que tiene que hacer sobre todo sin balón cuando un equipo tiene claro lo que tiene que hacer cuando no tiene el balón y la forma cuando y hacer lo que cuando lo recupera eso es muy importante recuperación de defensa se desespera ahora intenta intenta sacar el balón demasiado rápido ahí está jugando Pablo Muñoz Muñoz que que intenta salir pero viene desde atrás Juaki que no controla el balón demasiado fuerte vamos a ver la presión ahí en el centro del campo nada sale con dos regates eh fabuloso Carlos Moreno y atrás el balón vuelta a empezar en defensa al portero Vicente Caloje juega domingo el escadista balón que que viene otra vez a Vicente portero de ello también muy bien eh portero de ello perfecto no ha tenido intervenciones eh intervenciones claras intervenciones que que tengamos que que hablar de las características del portero pero si que es verdad que que manda al equipo desde atrás a su línea siempre defensiva eh la tiene bien puesta bueno pues otra vez otro balón arriba menos mal que esta vez Adriano mete presión bueno y el derby que se va a ver bastante bastante de alguna manera des desigual desigual como lo veníamos hablando Pepe nos pasan ahora que el Rota pues 1-2 en casa del San Roque campo súper difícil de ganar campo que todos sabemos que lo difícil que es el campo de la línea de la parte de San Roque y sí que es verdad que bueno el Rota siguiendo ¿no? siguiendo ganando fuera tres puntos fuera de casa súper importante y vamos a ver si queda sin todo eh la anímicamente anímicamente mentalmente Tony tiene que trabajar mucho esta semana ¿eh? tiene que trabajar tiene que que sudar la gota gorda para que este equipo se venga arriba porque muy complicado muy complicado que va a llegar con un club deportivo Rota que lo está haciendo francamente bien en puestos de de liguilla frente a un a una unión deportiva Roteña que no encuentra su su forma de su forma de juego va a haber otro cambio más en el club deportivo Pozo Blanco el número 5 Ángel García y a ver creo que se retira vamos a ver nada si Charaf esta vez sí esta vez sí esta vez ya ya Charaf que ha pedido el cambio yo no sé cómo salió por allí saluda al árbitro saluda a los compañeros y muy bien Charaf que se retira si podemos ver Pepe un momento en este cambio si vemos cómo están saliendo los jugadores más veteranos y están entrando los chavales más jóvenes entonces por eso lo que estamos hablando que los veteranos juegan pero le dan paso a los jóvenes y eso es muy importante en un primer equipo si no y porque ya Charaf llevaba algunos minutos que se perdió perdió totalmente porque no estaba la ha tocado allí ahora con el cambio de Antonio que Antonio también otro portento físico ya te digo que lo tuve y como portento físico y como con ganas que tiene no le gana pero necesita que le lleguen balones no le llegan no le están mirando balones Sergio Chino jugando con Antonio precisamente vamos a ver aquí nuevamente con Sergio Chino abre para David León David León levanta la cabeza juega en defensa para Pablo Muñoz Pablo Muñoz el capitán para Ayala Ayala juega con el portero la presión viene alta y tiene que ser nuevamente Pablo Muñoz que saque el balón arriba Pablo Muñoz que pide ayuda ahí está jugando no con David León y nada no sale una lo que hablábamos antes Curro no entra en juego está tapado por Adriano que se ha convertido ahí en un media punta pero vigilado vigilando también a las evoluciones de Curro y ahí está vamos a ver si se hace con el balón Antonio Antonio que se ha hecho con el balón buen pase muy buen pase ahí está juega Juanan abre para Cristian García Cristian García vamos a ver toca para Carlos Carlos que recibe la presión y fuera de banda favorable a la Unión Deportiva Roteña Cristian García ahí está Curro juega atrás para Cristian García vuelve atrás a iniciar jugada la Unión Deportiva Roteña David León traspasar por los centrales ahí está bueno vaya balón que le han enviado Antonio por parte de David es que lleva un partido David lleva un partido sufriendo mucho porque le tocó jugar al principio las de marcar a Adriano sufrió mucho en la primera parte con los dos contra uno que le estaban formando y ahora pues le han metido le han metido a un chaval joven también en su banda y la verdad que está sufriendo mucho David ahí está Sergio Chino abre para Antonio Antonio Roteña al horizonte intenta la jugada ahí en el extremo no va muy corta recibe Curro Curro en la frontal ahí está Sergio Chino Caracolea vuelve otra vez con Curro Curro uno, dos, tres, cuatro otra vez con Sergio Chino Sergio Chino entra en el área ahí taponado en la defensa contundente del club deportivo Pozo Blanco nuevamente ahí está Ayala el que corta vamos a ver abre balón demasiado dividido balón que va a recuperar Curro nuevamente vamos a ver en defensa Pablo Muñoz Pablo Muñoz arriba para Joaquín Joaquín que abre para Antonio Antonio va a poner el centro lo pone vamos a ver disparo fuera eso es lo que tiene que hacer ahí está intentándolo la Unión Deportiva Roteña jugando abriendo en el momento que la Unión Deportiva Roteña entra en juego Curro Curro y abre a los interiores la jugada entra pero tiene que entrar más Curro ¿verdad? tiene que tiene que entrar más en juego Curro porque el jugador más técnico que hay en el centro del campo de los rojillos y tiene que tiene que saber que todos los balones tienen que pasar por él hemos visto como ahora ha pasado el balón por él y ha ido de banda a banda el balón con mucho criterio con mucha seriedad y bueno terminando jugada Pepe que es lo importante terminando jugada ahí está se retira Vega y va a entrar el número 3 Medina vamos a ver llega vamos a ver va a sacar Vicente Calonge el portero Pozo Albense balón al centro llega Chino pero pone el balón atrás cuidado 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 Adriano cuidado Adriano menos mal que ha tocado lo suficiente Cristian García ahí está la pelea de Curro pero por arriba no se las lleva la Unión Deportiva Roteña porque hay mayor envergadura mayor fortaleza y mayor veteranía para los jugadores de blanco los jugadores Pozo Albense los jugadores del club deportivo Pozo Blanco juega en defensa Medina Medina atrás corta Cristian García y balón a banda para el club deportivo Pozo Blanco llega a Curro para tocar pero no lo suficiente para recuperar y nuevamente el jugador Valentín el que está en todas es el que se lleva la bueno vaya con el línea que ha marcado dos cosas distintas primero a favor de la Unión Deportiva Roteña y a petición del árbitro que ha pitado en contra indecisión por parte del asistente no ha tenido personalidad creemos que es José Cuarema no ha tenido ninguna personalidad para para permanecer con su criterio no se complica Pepe no se complica lo que pita el árbitro pero lo que diga mi mujer lo que diga mi mujer como la chirigota lo mismo eso siempre sí que es verdad que a mí me pasó ayer en el partido muchas veces los líneas bueno se retira se retira Cristian García que ha venido de un proceso gripal no estaba en su mejor momento de forma y entra José Manuel Chulín Cristian García es un portento pero ha atravesado una etapa exactamente de más de una semana que lo ha dejado muy mermado y ahí está según me comentaron anoche tenía fiebre demasiado aguantado bueno bueno ahí está bueno el árbitro ahora creo que eso le sobra bueno tarjeta hallarla cuidado hallarla cuidado hallarla cuidado hallarla no proteste más yo creo que esa tarjeta la ha sobrado al árbitro sí la ha sobrado pero hallarla lo conocemos hallarla intenta meter presión pero ojo que se puede perder bien por una tontería y ya estamos en el minuto 32 sigue perdiendo la unión deportiva Roteña 0-2 frente a un club deportivo Pozo Blanco muy ordenado muy arropado muy efectivo que esa es la palabra ahí está Curro la mete arriba vamos a ver quién intenta llegar Eoce Manuel no ahí ha habido algo pide Guaqui que ha habido mano cuidado que pueda haber ahí entra Carlos Carlos que controla Carlos que pone el balón dividido podemos ver podemos ver que puede por una por un una jugada de protesta y un balón dividido puede ir un jugador a la calle en dos minutos hay que tener mucho cuidado con las protestas una tarjeta amarilla de hace un minuto por protesta al árbitro y ahora tiene que ir a un balón dividido que podiendo llegar tarde se puede se puede con otra tarjeta amarilla y se pierde el derbi para mí es un jugador súper importante para la semana que viene para el equipo de Toni sí que estamos viendo que estoy mirando aquí que la Palma gana 1-0 en San José la Olímpica Valverdeña 3-0 en Castilleja y como hemos dicho antes el Rota que le da la vuelta al marcado en San Roque resultaba muy dispare Pepe en esta división creo que no hay nada todavía escrito en esta liga y sobre todo equipos que su casa lo hacen muy fuerte y eso la Unión Deportiva Roteña tiene que empezar a hacerlo que el Punta Fela sea un forte para ellos pero tiene que exponer un poquito más ¿verdad? sí este equipo demasiado cuidado que otra vez va Valentín cuidado que otra vez va Valentín cuidado que va Valentín menos mal que ha llegado David León balón jugado cuidado Pablo Muñoz tira el balón de Alejandro ya parado en dos ocasiones Pablo Aguin y balón que lo echa afuera el árbitro que pide asistencia en la jugada dividida que ha quedado en el suelo creo que Valentín con David León en esa jugada Valentín Valentín ha ido también ha ido muy fuerte esa jugada y lo mismo que hemos visto antes una jugada que se llega tarde y que el jugador del pozo blanco se queda en el césped así que es verdad que ahora bueno esperemos que no sea nada pero que va a intentar perder los máximos minutos posibles hace poco ha entrado por el vagón dividido aquel te acuerdas con Ayala entraron las asistencias del tirón ahora otra vez y eso es lo que vamos a ver ya hasta finalizar el partido ellos llevan desde el minuto 35 desde la primera parte no perdiendo tiempo porque no están perdiendo tiempo pero sí parando el partido cada vez que quieren y eso lo tienen muy claro ellos la veteranía de ellos chispa pepe chispa le veo a este equipo que le falta una chispa le falta le falta algo le falta creo que incluso todos los aficionados que vemos hoy en el puntas vela que a pesar del tiempo aunque haya sido una buena mañana estamos noche lloviendo hay bastante buena entrada y se ve que la gente está un poco pues no con cabeza baja sin ver eso que necesitamos todo en el fútbol yo pago mi entrada y veo mi equipo puede perder o ganar pero con chispa y con sí no, no, no le ha faltado le ha faltado chispa le ha faltado creatividad le ha faltado un poquito más de entrega de punto honor de y sobre todo de de que creer más en las posibilidades del equipo creérselo es fundamental creérselo fundamental que un equipo después de la derrota sufrida la semana pasada que se lo crea que mentalmente como hemos dicho que trabaje y me costa me va a ocasión ahora clara para para los ríos ahí va Chulín gol 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 centro de Carlos y Chulín que metía el balón en las mallas minuto 36 gol de José Manuel Chulín a pase de Carlos por la banda se aprieta el marcador todavía queda tiempo todavía bueno cambia el partido cambia el partido completamente cambia completamente el partido gol en un minuto que la ordeña le hacía falta estábamos hablando de la falta de intensidad de que los jugadores estaban ya un poco viendo el final del partido y nada esto cambia el partido totalmente me alegro mucho por Chulín lo conozco de hace tiempo y un jugador que se merece toda la oportunidad del mundo por luchador y sobre todo por el esfuerzo que hace cada entrenamiento bueno pues esto da otra visión completamente distinta de lo que es el partido ay que mal que igual que no ha podido controlar ese ese balón pero bueno quedan quedan todavía ocho minutos más el descuento y se anima se anima el equipo se anima el equipo se anima la afición y vamos a ver vamos a ver si ahora con los cambios también que han hecho ellos que ha metido mucha gente más joven en el campo podemos aprovechar eso también y sobre todo que ellos ya la veteranía un poco se le están pasando la fuerza falta ahora Clara que no ha pitado el árbitro y contra con el pozo blanco cuidado Ayala cuidado cuidado pozo blanco muy claro en la área pequeña y gol 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 después de un agarrón a David a David León creo que el árbitro se equivoca se equivoca totalmente no ha pitado no ha pitado y ha habido ha habido ha habido y el asistente tampoco es lo que estamos hablando el asistente tiene que ser asistente es decir tiene que asistir tiene que asistir y esa jugada es clara porque pasa en su banda y es clara que la tiene que ver en línea no la ve sigue jugando el árbitro mira en línea el líder no le levanta la bandera y el árbitro da 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 la jugada y Valentín nuevamente Valentín fenómeno fenómeno me encanta este jugador bueno pues en una jugada desgraciada un robo en banda y otro otro fallo otro se retira se retira Valentín ahora sí bueno pero ya ha hecho su trabajo bueno que se ha hecho su trabajo más que merecido bueno pues vaya tela y ahora sí entra David Rubio por Valentín gol psicológico gol psicológico cuando mejor estaba jugando el equipo de Toni machaca cubo de agua fría cubo de agua fría para los rojillos mal el árbitro muy mal muy mal muy mal porque muy mal ahí ha estado la clave del partido en un salida de balón clara de David con todo a favor le hace falta le agarran le hace falta te verás en la retransmisión te verás cómo ha habido una una un agarrón clarísimo a David León no pita nada dice que ha ido al balón nada jugada demasiado larga para para Carlos y el balón que se pierde por línea de fondo y esa jugada ha sido determinante porque quedaba tiempo la rotaña estaba arriba y y esa esa presión en banda en la salida del balón de David León al que le hacen falta y muchas veces hay que quitarse el balón de encima muchas veces sí que es verdad que el otro día estábamos en un debate en un debate de fútbol feisbumaniano como yo le llamo que mi compañero y el buen amigo Juan Iván Macías comentaba que si el pelotazo en categorías inferiores era bueno yo siempre he dicho que al final es un recurso y lo tenemos que ver como un recurso en caso de presión clara si no hay que sacar el balón jugado pero en este caso se ve primero son categorías ya senior que tienen que ver que si hay mucha presión pelotazo con sentido un despeje con sentido simplemente no lo hace y le cuesta le cuesta la la contra bueno pues como como decimos si tú no eres capaz de de controlar tú mira 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 la que le está liando es más fuerte es más fuerte van a todas con una potencia mira 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 otra vez mira otra vez la que le lían a los jugadores menos mal que Juan cuidado nada Juan Juana llevará a las pinilleras hoy porque ahora recrimina al árbitro claro el chaval se levanta se recrimina al árbitro primero la impotencia que tiene el chaval de ir perdiendo en el mercado y después porque le están acribillando a patadas si lo tenemos lo tenemos claro que la patada que le han dado lo han dado hasta 3-4 pero es que esa es la veteranía la ha pitado o lo hubiera pitado antes pero corta nosotros tenemos que ir también con esa intensidad defensiva que le falta a la unión deportiva de Roteña ahí está que se eligió chino que le puede pegar o será Antonio Antonio tiene muy buen golpeo porque tiene un golpeo muy fuerte muy fuerte y colocado vamos a ver bueno pues ahí está Antonio le puede pegar desde larga distancia vamos a ver si sortea la la barrera ahí está el el Cristiano Ronaldo Roteño la postura si si aparte mi metiza me consta que tiene tatuado Cristiano bueno muy mal muy mal muy flojito muy flojito no todo lo contrario de lo que estamos hablando si 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 ha ido ahí pero para pegarle por debajo de la defensa que salte la barrera tienes que darle más fuerte y sobre todo estaba muy alejado del área también para esa jugada pero lo que estamos hablando que no sale nada no sale nada no no la efectividad del club deportivo Paso Blanco ha sido crucial en el partido de hoy ha sido crucial ahí está Antonio que ha recogido el palonazo y balón a banda por parte de la del club deportivo Paso Blanco tres goles en cuatro ocasiones cuatro ocasiones cuatro ocasiones que ha tenido dentro del área porque no hemos visto remates remates entre los tres palos simplemente uno que sacó que sacó bien Pablo y ya está pero sí que es verdad que efectividad 100% efectividad muy buena de este equipo increíble la efectividad cuidado cuidado que llega otra vez vamos a ver llega bien muy serio muy serio de Pablo Aguin y va a sacar el largo llegamos ya al minuto 42 balón al piso del estadio Arturo Puntas Vela balón arriba de Pablo Aguin que la pelea Antonio Antonio la cabecera pero saca con contundencia el equipo poso albense balón atrás Domingo que la mete arriba pero que se va a perder por línea de banda incluso había fuera de juego de Alejandro que que ha cogido el extremo izquierda pero que hace un rato estaba en el extremo derecha ¿no? sí, sí ha cambiado de banda parece que va a también oxigenar un poco aquí a su compañero y lo que hemos dicho Bebe un equipo muy serio muy serio ha venido con las cositas muy claras aquí a Rota ha venido con las cosas muy claras como decimos en en fútbol Zota Caballo y Rey Zota Caballo y Rey y muy trabajado se ve la mano la mano del Mixta aquí de este caso además que Eko no para no, no que Eko lo vemos aquí en la zona que Eko coge la botella bebe agua tira tira lo le falta las botas todavía tiene chulo para jugar todavía bueno mejor forma física que Charraza bebe sí, sí, sí balón a la caída ya está jugando el pozo blanco por medio de Iván Iván que recula hacia atrás para buscar compañía ahí le presionan Antonio y que recupera el balón ahí está David León David León que levanta la cabeza no ve compañía la intenta otra vez con Curro en banda Curro que se hace un lío en la banda pero no retiene el balón y es para la unión deportiva roteña ahí está David León jugando con Pablo Muñoz Pablo Muñoz que levanta la cabeza ve pelotazo arriba para el trabajo de Joaquín no llega recupera Domingo que es el que llega a todos los balones ahí está David León David León que intenta jugarla atrás con Ayala Ayala levanta la cabeza arriba para Joaquín Joaquín la toca la peina la peina pero saca desde defensa Frank el otro veterano que saca todos los balones comprometidos ahí está David León juega para José Manuel Curro Curro que levanta la cabeza ve intenta jugar en solitario se apoya en Juanan Juanan que levanta no Juanan otra vez y recorre muchos kilómetros para volver a jugar con ahí está Sergio Sino puede probar Fortuna pero ¿dónde tiene? ¿dónde va a rebotar? pues en un jugador de la Unión Deportiva Roteñao concretamente en Joaquín si en la espada de Joaquín es que cuando en el movimiento de fútbol cuando dice que se le vuelve empujando los pelones es verdad vamos haciendo resumen del partido porque estamos ya en el minuto 45 solamente nos queda el descuento ¿y qué se ha visto hoy aquí en el estadio Arturo Puntavela? bueno yo he visto Pepe sobre todo hablando del equipo visitante como hemos dicho un equipo muy serio un equipo muy trabajado muy trabajado con las cosas muy claras sobre todo en defensa gente veterana gente que llevan arriba el equipo temporizando el partido al gusto de ellos y sobre todo es un equipo muy trabajado y la intensidad que han tenido ellos a ver ha habido la última ocasión ahí de Joaquín un tiro un poquito tímido ¿no? sí, sí, sí como ha estado el partido para la Unión Deportiva Roteña un poco tímido parece que hemos jugado de visitante en vez de local parece pero sí que es verdad que lo que estamos hablando Pozo Blanco muy serio muy serio no hay que quitarle mérito al Pozo Blanco no, ninguno ninguno ha venido ha venido a hacer su partido su partido y se lleva su caballo y rey y le ha salido estupendo cuatro ocasiones tres goles y la Unión Deportiva Roteña que esperemos que mejore que mejore sobre todo la imagen sobre todo la imagen por los espectadores de Rojillo y sobre todo eso echarle más más ganas y tanto la gente que entra como titulares aunque sabemos de las bajas que ha sufrido hoy pero la gente que entra de titular o la gente del banquillo tiene que tener un cambio revulsivo y yo creo que a la Roteña bastante bastante desdibujada ¿no? sí, sí, sí ha sido la palabra ha sido la palabra dibujada en todos los sentidos mucha guerra en solitario individualmente y eso hace costar al final al cabo que el equipo sufra en todas las líneas bueno ahí no ha llegado Joaquín porque Joaquín no puede esperar de balón también a ver había un encontronazo ahí entre los dos jugadores el centro creo que ha sido curro, curro ha sido cuidado que ya hay que pensar en el partido la semana que viene en el derbi Pablo Muñoz está un poquito cabreado sí, Pablo que se ha visto también un poco abatido en el sentido de los dos goles que le han cogido las espaldas y ahora ve que el equipo está sufriendo que ya con el marcador muy en contra y no se está pitando nada el árbitro yo creo que debe de parar ya también más el partido en la falta pensar también en los jugadores he visto el árbitro un poco perdido el árbitro un poquito perdido y muy parcial el tercer gol es falta completamente totalmente lo tendremos que ver en las imágenes pero yo creo que falta desde aquí del primer momento se ha visto falta clara y ese gol fue determinante ese gol fue ya un jarro de agua fría con una roteña que parece que en ese momento sí, cuando mejor estaba jugando ahí está nuevamente pierde la roteña y intenta forzar la jugada Antonio y David Rubio que se pelea con David León ahora envía el balón fuera el árbitro que no hace nada pues sí no, esta vez le ha tomado la matrícula a David Rubio le saca tarjeta amarilla por enviar el balón cuidado cuidado las tarjetas amarillas pero es a David sí, a David David no tenía no, David Rubio al del Pozo Blanco por enviar el balón fuera a eso que le saquen todas vamos a ser sinceros ¿no? siempre que se suelen sacar las últimas ya porque ya hay que cargar un poquito el partido de tarjetas no ha sacado tarjetas amarillas antes y bueno pues al final ¿qué dice? que es recaudatoria la última bueno ahí está Antonio tocando el balón vamos a ver recupera Juana Juana levanta la cabeza balón para Joaquín Joaquín pero la han tocado desde atrás le ha puesto Fran la mano encima y dice que el árbitro que siga que no y final del partido Unión Deportiva Roteña 1 Club Deportivo Pozo Blanco 3 José y nos vemos en el derbi nos vemos nos vemos en el Estadio Navarro Flores y esperemos que primero que sea un derbi deportivo un derbi local la fiesta del fútbol derrota un derbi que se quede todo en el campo y sobre todo que veamos dos equipos aunque hay dos equipos diferentes de que vienen de dinámica diferente pero que veamos competitividad y sobre todo eso que disfrutemos los aficionados Pepe y ya vemos como el Club Deportivo Rota que llega mucho mejor que la Unión Deportiva Roteña pero como bien decía Semi un derbi es otra cosa un derbi no importa quién va por arriba ni quién por abajo sino que siempre se verá un gran partido de fútbol y este seguramente si todo va bien la veremos en Ondaluz Televisión bueno pues despedimos para la próxima semana y con este resultado de un equipo muy práctico como el Club Deportivo Pozo Blanco que ha ganado en el Arturo Puntafela 1-3 adiós chao lo